Tú no puedes entender tu centro si no conoces los extremos. Si tú no te vas a los extremos en todo, nunca vas a saber cuál es realmente tu centro. Y la gente no busca los extremos, la gente busca siempre como es el lugar seguro, común, etcétera, donde estás. Pero tienes que buscar esos extremos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Trava y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar regularmente. Hoy mi invitado es Eric Decom. Eric es socio y director general de la Agencia de Publicidad FSB México y miembro del Consejo Global de FSB. Ha sido director general de McGraw Hill Education en México, Young & Rubik en México y ha sido amigo y consejero mío por muchos años. La plática de hoy se eleva en filosofía y futurismo, pero se aterriza en prácticas bien puntuales para mejorar tu salud intestinal, la relación con tus padres y la manera en que manejas tus finanzas personales. De verdad que hablar con Eric es de las experiencias más ricas y variadas que he tenido. Ojalá la disfrutes. Eric, gracias por estar hoy conmigo. Oso, gracias por invitarme. La verdad es que cada que platico contigo como que hay veces que siento que traigo un tema que quiero tocar y terminamos hablando de la vida y creo que la última vez que platicamos te dije estas pláticas hay que grabarlas. Y por eso me da mucho gusto que estés hoy aquí. Creo que hay muchas cosas que quiero tocar, pero hay una con la que quiero empezar y es, me contaste algo muy curioso de cómo te quitas el dolor de cabeza. Platícame un poco de eso. Pues mira, yo desde hace tiempo, fíjate, hace muchos, hace como 10 años, o sea, tomaba un chingo de medicinas. O sea, estaba como, yo no veía problemas en estar tomando medicinas para lo que fuera, ¿no? Si te enfermabas, antibióticos, si te dolias la cabeza, ibuprofeno, lo que fuera, ¿no? Y llegó un momento, fíjate, me acuerdo que Ana Victoria, por ejemplo, ponía en, tenía tantas medicinas que ponía la botica de Eric, ¿no? Me decía, pensaste ahí de, tenía una farmacia. El clásico espejo que abres y está pisado. Y entonces llegó un momento que dije, puta, eso no está bien, ¿no? Y lo que empecé a hacer es, dije, puta, ya no, o sea, sí tomo decisiones muy, como drásticas, en cuanto a que dije, ya no quiero tomar medicamentos, ¿no? Y en ese momento estaba... Antes, te voy a interrumpir ahí. ¿Cuándo tomas decisiones drásticas, las tomas internamente o haces algo para materializarlas? Estaba justo oyendo a Naval Ravikant de cómo cuando tomamos decisiones, hay veces que si las tomamos internas, medio que empezamos a hacerlas a medias tintas. Pero cuando lo publicas en Facebook, en tus redes, o se lo cuentas a alguien, lo materializas. ¿Tú haces algo? No, o sea, es... ¿Eres contigo? Yo es conmigo, o sea, yo es conmigo. Yo me quedo pensando, pensando y digo, hay algo que no está mal. Empiezo a leer, o sea, hago mucha investigación. Yo soy como muy researched, o de buscar información por todos lados, entender. Y digo, no, pues esto no está bien. Y tomo una decisión y soy drástico en esas decisiones. Te comprometes. No necesitas un gendarme. No, no, no. O sea, me comprometo. O sea, a lo mejor me toma tiempo, ¿no? Pero me comprometo. O sea, ya que la tomé, me comprometo a ella y es conmigo. Y en este caso fue así. O sea, dije, creo que esto no está bien y pues voy a dejarte de tomar medicinas por completo, ¿no? Y estaba leyendo varias cosas en ese momento. Estaba leyendo del intestino, por ejemplo. Y entonces me di cuenta que, pues, el intestino es un lugar muy importante de tu cuerpo. En mi opinión, el más importante porque es el que, o sea, como dicen, ¿no? Eres lo que comes. Y pues el intestino procesa lo que comes y te da lo que necesita tu cuerpo. Y pues me di cuenta que lo estaba destrozando al estar tomando tantas medicinas, ¿no? Y entonces, pues, me metí muy en eso. Y entonces, para llegar al punto, empecé a leer, leo de muchas cosas, muchísimos temas. Y empecé a leer del budismo, ¿no? Y del budismo, yo siempre tomo lo que me interesa de cada cosa, ¿no? Y lo que aprendí es que, justamente, el problema de todo es el anhelar. O sea, cuando tú anhelas, pues, tienes este... Siempre, nunca estás completo, ¿no? Porque deseas algo. Y dije, bueno, pues, lo voy a aplicar a mis dolores de cabeza. Entonces, cuando me llega un dolor de cabeza, lo primero que hago es lo acepto. Y digo, bueno, no me gustaría tener este dolor de cabeza, pero si no se va, no me importa. Y instantáneamente, o sea, empiezas a ver que se te olvida y ya no lo sientes. O sea, no empoderas el dolor de cabeza si eso es algo que existe. Exacto. Y entonces, me funciona, pero tiro por viaje. O sea, estoy sintiendo un dolor e inclusive cualquier tipo de dolor o... O sea, no lo empodero. Siempre digo, bueno, lo que no me gustaría es que siguiera el dolor de cabeza, pero si sigue, no importa, porque es lo que hay, ¿no? Y pensando que no sea que me haya cortado una pierna o algo así, ¿no? Algo ya que requieras atención médica. Pero pues un dolor de cabeza, o sea, te vienen por estrés, te vienen por este... Y entonces, prácticamente, ¿cómo se ve? Te empieza a llegar un dolor de cabeza y ¿qué es lo que haces? Instantáneamente que me llegas de cuenta, cierro los ojos y pienso y verbalizo en mi cabeza. No me gustaría seguir teniendo dolor de cabeza, pero si se queda, no me importa. Y ya. O sea, ¿haces algún tipo de respiración? A veces respiro hacia donde me duele, ¿no? O sea, tomas un, inhalas y lo mandas hacia donde sientes el dolor y ya, pero no es como la técnica más, este... O sea, funciona. Refinada. No, no, no. Y esto, ¿qué efecto tiene o al cabo de cuánto tiempo o sientes que se te quita o simplemente que disminuye a un punto en el que eres funcional? Se me olvida. O sea, se me olvida y se me quita. O sea, ya no... Y ya no existe. O sea, ya no está ahí. Entonces, es curioso, ¿no? Pero me parece... O sea, yo aplico mucho, fíjate. Soy muy curioso, ¿no? Entonces, desde chico observo diferentes cosas y las aplico en diferentes lados. Y entonces dije, bueno, pues a mí me parece que el budismo o las enseñanzas de Buda te pueden servir para muchas cosas. Y en este caso, para quitarme los dolores de cabeza. O sea, dije, ¿por qué no lo...? O sea, una vez que estaba sintiendo un dolor de cabeza, dije, bueno, pues a ver, si Buda dice que no debes de anhelar y yo anhelo que se me quite el dolor de cabeza, se va a seguir... Sí, como que es algo que siempre pensamos en lo material, ¿no? O sea, que he oído decir que la felicidad es el estado natural del ser humano cuando no desea nada, cuando no le falta nada. Y el deseo es ese anhelo por tener algo que hoy no es. Entonces, parecería que eres feliz cuando no deseas tener algo que hoy no tienes. Y en tu caso, pues el dolor de cabeza. Sí, te voy a decir, por ejemplo, es muy buena tu observación porque no... O sea, a mí no me parece que funciona para todo, porque yo sí creo que sí tienes que anhelar cosas. O sea, sí creo que el anhelo te lleva a diferentes lados, pero depende del tipo de anhelo que tienes. Entonces, en este caso, me parece que es un anhelo innecesario, porque ahí está, ¿me explico? O sea, no es como... O sea, no sé, quiero aprender italiano. Entonces, anhelo aprender italiano. Es un anhelo, me parece positivo, en el cual voy a tomar una acción para hacerlo. En este caso, lo único que no estoy tomando es una acción. Anhelo que mi dolor de cabeza no esté, pero no voy a tomar una acción de irme a tomar un ibuprofeno, porque no me hace bien. Entonces, el simple hecho de olvidarlo... ¿Y cómo marcas esa línea divisoria entre el anhelo bueno y el anhelo malo? Creo que ahí es donde entraría la complejidad, ¿no? O sea, ¿dónde empiezas a ser ambicioso y una ambición que te hace ser infeliz? Ajá. O sea, lo que dicen también es que el anhelo o el deseo es un compromiso que haces contigo mismo de ser infeliz hasta que no tengas lo que quieres. Claro. Entonces, ¿dónde marcas esa línea entre voy a agradecer y ser feliz y no empoderar este sentimiento negativo y usarlo como un combustible para mejora? Yo siento que en el momento que te empiezas a hacer daño, o sea, en el momento que tú sientes... Porque yo creo que todos sabemos todo. O sea, es una realidad. O sea, más bien no nos queremos dar cuenta o no queremos verlo, ¿no? Y pienso que eso viene mucho con el no ser asertivos con nosotros mismos. O sea, entiendo que a veces te cueste trabajo, a mucha gente le cueste trabajo no ser asertivo con los demás. Y más en México que nos cuesta trabajo decir que sí, decir que no, parar a la gente, decirle lo que piensas. Todo es sí, pero no. Exacto. Pero tú en el fondo lo sabes. Siempre lo sabes. O sea, yo creo que todos siempre sabemos porque lo sientes o lo sabías desde antes. Hay cosas que no quieres hacer, pero las haces. Y para mí eso es cuando te das cuenta que tu anhelo no es un anhelo que te esté llevando a un lugar positivo. Y te está haciendo daño, ¿no? Fíjate, cosas tan sencillas como, por ejemplo, tú en deporte, ¿no? O sea, pues el anhelo es estar bien, ¿no? Estar bien físicamente, hacer ejercicio. Y puede ser me quiero ver bien. Puede ser quiero tener buena condición. Puede ser quiero hacer un triatlón, etcétera, ¿no? Y me parece que hay gente, por ejemplo, que dice, bueno, pues yo quiero correr un maratón. Y en el camino se rompen la cadera, se destrozan los pies. Entonces, me parece que ese anhelo pierde totalmente el propósito. O sea, porque no es eso. O sea, quiero tener, o sea, quisiera correr un maratón, pero a lo mejor, o sea, es destructivo para ti. Y siento que te das cuenta. O sea, si empiezas a correr y te das cuenta que te duele todo, que, bueno, pues sí le vas a echar ganas hasta cierto punto. ¿Podrías resumir esto en el fin no justifica los medios? Exacto, exacto. Pero que seas consciente de ello. O sea, que seas consciente de qué es lo que anhelas y cuándo te empieza a hacer daño. Y dices, bueno, pues hasta aquí estuvo bien y sigo ahí. O sea, o sigo empujando. Y te digo, por ejemplo, yo en la parte de los maratones, a mí me gusta mucho correr, ¿no? Pero un maratón no se me antoja porque yo sé que después de 30 kilómetros corriendo, me duelen las rodillas, me duele todo al día siguiente, etc. Entonces digo, para mí lo que he encontrado es los medios maratones, la distancia perfecta, los disfruto muchísimo. ¿Para qué anhelo hacer como todo el mundo? Ah, no, no, no. Y presumir que hiciste un maratón y es doloroso. Entonces, y no quiere decir que no tengas una ambición de que a lo mejor lo podría lograr. ¿Pero para qué? O sea, no tengo ese, no me interesa. Entonces yo siempre como que soy muy consciente de hasta dónde quiero llegar y dónde no quiero llegar. Ahora, quiero regresar un poco a este tema de llevas 7 años sin tomar medicinas, ¿no? Y bueno, pues está claro, o bueno, al menos es científicamente evidente que la medicina ha aumentado el largo promedio, la duración promedio de vida, la expectativa de vida de la gente en los últimos siglos. Y tú me dijiste que quieres vivir 100 años. Correcto. ¿Cómo empatas esas dos filosofías que tienes? Pues fíjate, a mí me parece igual muy sencillo, ¿no? Si te pones a ver las estadísticas de vida, o sea, no es que la gente hoy viva más que antes radicalmente, porque hace 500 años también había gente que llegaba a los 100 años, 115 años. O sea, siempre hemos medio llegado a esa edad. Lo que pasa es que en efecto las enfermedades mataban más pronto a la gente. Entonces, si te daba una diarrea, si te daba un catarro, pues te daba una pulmonía y no había forma de controlarlo. Entonces, yo sí tomaría medicamentos si me da algo grave, ¿me explico? Si me da una cólera, si me da una pulmonía, etcétera. Entonces, sí tomaría un medicamento porque ahí estaría siendo irresponsable conmigo mismo. El tema es en el día. Me parece que vivimos en una, o sea, tú entras a una farmacia y pues es una dulcería. Vas a un médico y es un prescriptor, literalmente. O sea, nada más te están prescribiendo para quitarte cualquier síntoma, cualquier... Y creo que eso hace, pues, uno, que tus defensas solitas ya no trabajen más. Y dos, es innecesario. O sea, muchas veces no es necesario que vayas hasta la bomba atómica que te va a quitar eso. Que es, por ejemplo, los dolores comunes, ¿no? O sea, yo creo que el paracetamol o ibuprofeno es lo más vendido en el mundo. Y debe de ser de que te pasó una cosita y te tomas uno para quitarte un dolor que se te va a quitar de todas maneras en 15 minutos y no te está haciendo ningún daño, este... Ningún bien. Ningún bien, exacto. O un daño que te estés desangrando, ¿no? En esos casos, pues, sí voy a ir a recurrir a la medicina, este... Ahora, también, entonces, has estado muy clavado en el tema de inmunología y sobre todo de salud digestiva, ¿no? Me dijiste que llevas también un rato investigando de esto. Platícame un poco qué es lo que has encontrado, cómo lo has adoptado. Pues mira, o sea, lo primero es... O sea, yo llegué a eso porque en alguno de los artículos que estaba leyendo, empecé a leer la cantidad de neuronas que tiene tu intestino, ¿no? Que tiene... O sea, tu intestino es como el cerebro de un... De un perro, de un gato, de un... Este... Caballo, etcétera. O sea, tiene la misma cantidad de neuronas que tienen ese tipo de cerebros. Y entonces dije, bueno, ¿por qué es así? Y creo que es muy natural. O sea, si nos ponemos a pensar cómo fuimos evolucionando, Pues tu intestino es donde... O sea, las... Digamos que las entradas a tu cuerpo son las peligrosas, ¿no? Donde puede entrar algo que te puede matar. Independientemente de que otro animal te fuera a comer, ¿no? Pero eso está... O sea, te es un ataque directo y te podrías defender. En este caso está adentro y no lo ves. Y el intestino, pues es el que recibe todo. O sea, desde el... Y hablo del intestino que empieza desde la boca, ¿no? La saliva, etcétera. Todo tu aparato digestivo. Que es súper inteligente. O sea, y... Y eso, pues me hizo pensar en... ¿Por qué es tan inteligente? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Y claramente tiene que ser brillante para decidir qué comes, qué no comes, qué te está haciendo daño. Inmediatamente que te comes algo que no te hace bien... Lo regresa. Lo regresa. O sea, lo trata de sacar instantáneamente por cualquier orificio, ¿no? Luego, cuando te faltan cosas, y lo ves en los niños, ¿no? Que les falta calcio, les falta... Se empiezan a comer los gises, se comen el tabique, comen tierra. Estás comiendo tierra y cosas sucias desde chiquito porque estás justamente creando anticuerpos, probióticos. O sea, estás creando... Una flora intestinal. Una flora intestinal que te va... Toda tu vida te va a ayudar a procesar lo que comes, ¿no? Y a darte los nutrientes que necesitas. Entonces, pensando en eso, de que es un cerebro que te está guiando, entonces me he concentrado más como en... Bueno, si tiene tantas neuronas, es como un cerebro, etcétera. ¿Cómo te conectas con él? Porque generalmente como que todos tus pensamientos vienen de la cabeza, etcétera. Pero claramente, por ejemplo, las sensaciones, las emociones, las sientes en el estómago. Y las sientes en el... Bueno, cultura popular es eso, ¿no? O sea, las mariposas en el estómago o actúas desde el estómago. Exacto, no es el estómago, es el intestino. O sea, porque no sabemos exactamente dónde está. El estómago es un órgano muy chiquito, pero el intestino es un órgano gigantesco. Y entonces la realidad es que la sientes en el intestino. Y el intestino... Entonces me puse a leer más, etcétera. Es el que produce, pues, todos tus químicos. Entonces, cuando tienes una depresión, viene porque tu intestino no está produciendo serotonina. Cuando estás feliz, es porque tu intestino está produciendo los químicos que necesitas. Y tu intestino tiene otra cosa, por ejemplo, con el... Conexión con el cerebro. O sea, es el único... Este órgano que tiene una conexión directa con el cerebro. Hay un nervio que conecta al cerebro con el intestino. Que tiene dos vías, a menos que el intestino esté hablando. O sea, el cerebro no puede, en ese nervio, hablar antes que el intestino. Porque le está avisando de algo. O sea, es como tu cerebro primario, en el que se generó mucho conocimiento de cómo... Qué es lo que necesitas para que tu cuerpo se haga, para vivir, para crecer, para producir todo lo que necesitas. Y el cerebro es más realmente el que procesa, digamos, lo que siente tu piel, lo que ves, lo que hueles, etc. Pero pues realmente vives de dos cosas. O sea, de comida y de oxígeno, ¿me explicó? Y pues me parece que la comida es fundamental. Porque te da las vitaminas, te da los minerales, te da las proteínas. ¿Cómo comes tú? Pues ve, o sea, yo intento... Es como lo que siento que necesito. Y por ejemplo, no soy gordo, no se me antojan mucho las grasas, no se me antojan el pan, me gustan mucho las frutas, me gustan las verduras, me gusta mucho el pescado, todas las carnes blandas. Y no que no... Como de todo, ¿eh? O sea, todo me gusta. No hay nada que no me guste, pruebo de todo. Inclusive porque pienso que es sano. O sea, no probar de todo, pues es malo para tu intestino, siento yo. Entonces, y en ese... Me voy a más cosas, ¿no? Sigo leyendo más de, por ejemplo, de Ayurveda, de cómo comen los hindús, de todas las especies, etc. Y pues descubres que eso hace que tu intestino esté más vivo, ¿no? Y doy otro ejemplo de lo que tú haces. Tú haces ejercicio. ¿Y qué notas en el ejercicio? Que cuando rompes las fibras de tus músculos, pues se generan más fibras, se renuevan, y va creciendo, y estás mejor. Y el corazón hace lo mismo, no lo ves, pero... O sea, tu corazón es un músculo. Y entonces, cada vez que estás haciendo cardio, pues tu corazón está creciendo, 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 y tienes un músculo más fuerte. Y se habla de que es otro órgano con millones de neuronas. Exacto, exacto. Y entonces, ¿qué trato de hacer? Pues de retar a mi intestino. O sea, de estarlo retando constantemente con diferentes tipos de alimentos, con diferentes tipos de sabores, diferentes tipos de hierbas, etc. Y pues vas, o sea, vas probando, porque yo siento que tiene que ser lo mismo que... O sea, lo tienes que retar, lo tienes que ir limpiando de... ¿Y haces algo proactivamente por mantener a tu intestino saludable? Es decir, desde hace cuatro años que empezaste a clavarte en todo esto, ¿adoptaste algún hábito que, si bien eres bastante amplio en lo que comes, incorporaste algo que ya es como de cajón? Pues, te voy a decir, agua, muchísima agua. O sea, tomo muchísima agua. Entonces, o sea, y yo te diría, la recomendación son dos litros al día, ¿no? Pero yo siento que debes de tomar unos cuatro. Entonces, tomo mucha agua, tomo mucho té. Hablabas de vino y la dieta mediterránea. Exacto, exacto. Entonces, otra cosa, regresando al tema de vivir los 100 años, ¿no? Entonces, me puse a leer de la gente que más vive 100 años, ¿no? Que llega a 100 o vive a más de 100 años. Curiosamente, es lo que llaman las zonas azules, que es cerca de las playas, y con la dieta mediterránea. Es decir, verduras, pescado y vino. ¿Por qué vino? Fíjate, estaba leyendo al respecto de eso porque me puse a pensar en cómo te puedes empezar a curar, ¿no? Y entonces, tú y yo platicamos de eso el otro día también. ¿Cómo te empiezas a curar? Y dije, puta, a ver, lo que más te afecta en el intestino es cuando te entra una amiba, una bacteria de esas, que se comen a tus otras bacterias porque esas son, o sea, no es que coman tu comida como proceso de un probiótico, ¿no? Lo que hace es que se las come a ellas y se empieza a comer a tus células y se come de todo. Es muy carnívora, digamos. Y dije, ¿cómo las matan, no? Y pues las puedes matar o con un veneno que es un metrodinazol, o con una medicina de esas que es, o sea, si tienes una invasión, bueno, pues sí le tienes que mandar una bomba. Si no, como las regulas en el día, es con los, este, con antioxidantes. O sea, y los que más tienen, pues son el vino, este, el té, el café. Entonces, ese tipo de líquidos te van limpiando de ese tipo de bacterias que debes de tener en tu intestino porque las vas a seguir teniendo, pero tienes que ir como que, como si fuera la piel, ¿no? Como, como, cuando te haces un facial o te, que te regenera más rápido la piel, es lo mismo. O sea, te estás limpiando de ese tipo de bacterias. Y tienes que tener otras. Por ejemplo, te voy a decir otra cosa que hice es cuando me puse a investigar tanto del intestino, puse a leer mucho de, de tipos de probióticos, ¿no? De los tipos de probióticos que hay, de los tipos de bacterias que necesitas adentro. Y hay mucha gente que es intolerante a la lactosa, ¿no? ¿Por qué eres intolerante a la lactosa? Bueno, porque te empiezas a dejar de tomar leche o dejar de, este, y pura leche deslactosada y entonces, pues ya no tienes al bicho que se come a la lactosa, que la lactosa es simplemente el azúcar de la leche. O sea, no es otra cosa. Es el azúcar de la leche. Un yogurt lo que hace es que pones unos básilos. O sea, gente piensa, hoy empiezan a salir yogurts deslactosados. El yogurt no tiene lactosa. O sea, naturalmente no la tiene porque es lo que comen, este, los básilos del yogurt, ¿no? Entonces, si comes de esos, pues ellos son los que procesan, o sea, esa bacteria. Lo que nos pasa, leía, por ejemplo, de las manzanas. La piel de la manzana tiene la propia bacteria que digiere la manzana. Cuando tú lavas una manzana, le estás destruyendo la bacteria que te va a ayudar a digerirla. Entonces, únicamente le tienes que quitar la tierra o el polvo que tenga encima. Pero, está en un árbol. O sea, tampoco es que le caiga, o sea, ¿por qué la lechuga y eso es? Porque, pues, cuando riegas o cuando están, este, cultivando o, este... Bueno, y luego también ahí hablas de qué tipo de agua usa para regar, ¿no? Exacto. Porque usas aguas negras o aguas grises, ¿no? Entonces, pues, sí puede traer justamente muchas bacterias, este, malas. Y por eso, pues, a lo mejor sí desinfectas lo que está en el piso. Pero lo que está colgado en un árbol, difícilmente le está cayendo, este, bacterias tan malas. Entonces, con tal de que la limpies, este, está bien. Otra cosa que leí es, por ejemplo, de esto. O sea, vivimos en un mundo donde nos volvimos antibacterias. O sea, Pauster fue un genio, pero al mismo tiempo entramos en una guerra contra un mundo de bacterias, las necesitamos. O sea, así vivimos. Es como si de la tierra quitáramos a las hojas, a los hongos y todo lo que le da de comer a los árboles. O sea, ya no tendrían minerales, ya no podrían crecer porque son los que procesan los minerales y es lo mismo para nosotros. Entonces, hay que ser limpio, pero tampoco hay que ser, este, loco por tenemos que desinfectar todas las frutas, todo lo que estás comiendo porque estás matando a las mismas bacterias que te van a ayudar a digerirlo. Entonces, bueno, creo que tocamos muy bien tu dieta, tu filosofía sobre la medicina. ¿Cómo te preparas en un día? O sea, ¿cómo te despiertas y cómo atacas tu día para asegurarte que le vas a sacar el mayor jugo? ¿Cómo se ven las primeras dos horas de tu día? Pues mira, a mí me gusta lo mismo, ¿no? Hago mis propias meditaciones. Entonces, me doy cinco minutos en lo que sí respiro. O sea, lo primero que hago es sentir tu cuerpo. O sea, la meditación que yo sigo es muy cortita, es sentir tu cuerpo. Cuando hablo de sentir mi cuerpo es no solo la parte externa, sino trato de meterme adentro, a los huesos, a cada uno de mis órganos, al flujo sanguíneo, etcétera. Luego tu respiración, luego tu mente. Yo cuando pienso en la mente, incluyo todo, como dices, incluyo mi corazón, incluyo mi intestino, mi estómago. O sea, porque todo lo que tenga neuronas para mí es mi mente, ¿no? Inclusive pienso en mis sentidos. De ahí, te vas a tus pensamientos. O sea, qué es lo que piensas, cómo son tus pensamientos, etcétera. ¿Haces algún tipo de visualización? No, lo que venga, o sea, lo que venga en su momento lo dejo fluir. Mis memorias. Entonces, si tengo tantito más tiempo, trato de recordar o mis sueños o lo que hice ayer lo que hice hace unas semanas, etcétera. Lo oías a tu ego, que me parece que es como siempre la lucha de... Y para mí tu ego es como tu defensa. O sea, es lo que tú eres y lo que te protege del mundo, ¿no? De lo que te vayan a decir, de lo que te vayan a atacar, porque no solo son, este... digamos, enfermedades, sino las palabras. Las palabras también te pueden enfermar, ¿no? Entonces, me parece que tu ego es como tu defensa entre todos los demás y finalmente llegas como a tu yo, ¿no? A tu super yo. Y ahí es donde más me vuelo y, no sé, estoy en el universo, estoy adentro del sol, estoy adentro de la galaxia, encima de la galaxia, como si fuera de luz, ¿no? y ya, ahí ya me levanto. Eso lo haces acostado en tu cama. Acostado en mi cama, sí. Este, hago como tú, hago unas lagartijas, unos burpees, que tú me recomendaste, de una plática de hace como un año que tuvimos, que te pregunté y me dijiste, no, pues hago burpees, o sea, cuando no tengo tiempo, lo que más hago son lagartijas y burpees. Entonces, yo también sigo tus consejos y me funcionan perfecto y me meto a bañar. Me baño generalmente, esto es otra cosa que como que fui adoptando. Una vez oí que el hermano de la Victoria decía que siempre se baña con agua fría, ¿no? Entonces dije, mira, qué cagado. Y dije, puta, pues a ver, voy a empezar a probar y como que te sientes más energizado, o sea, muchas veces, o sea, cuando me bañaba sales de la regadera, cuando el baño es un poco más chico, etcétera, estás sudado, sigues sudando y no me gustaba y cuando te bañas con agua fría y puedes empezar con agua ahí medio tibia, o sea, nunca muy caliente y la vas enfriando, 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 hasta que acabes con agua totalmente fría, ¿no? Y es delicioso, o sea, es delicioso y lo que hago ahí, haz de cuenta, si empiezo a sentir mucho frío, es me imagino que estoy en la playa porque en la playa casi siempre te bañas con agua helada, ¿no? Porque hace tanto calor y es riquísimo, entonces eso te despierta, ya desayuno, o sea, generalmente desayuno algún licuado de proteína, un té, me gusta mucho. ¿Qué proteína tomas? No, pues no me sé el nombre, la verdad. ¿Es de suero de leche o es vegetal? No, de suero de leche. Yo te voy a decir, por ejemplo, a mí no me, otra cosa, ¿no? Yo, mi papá es francés, yo siempre vi que tomaba azúcar y mi papá nunca fue gordo, nunca tuvo diabetes, nunca tuvo, este, pero tomaba azúcar con su café y con algunas cosas y no tomaba 18 kilos de azúcar, ¿me explico? Creo que es, nuevamente, los excesos y hemos satanizado al azúcar como si fuera el, entonces yo, este, suero de leche, no, no busco proteínas ni vegetales, ni orgánicas, ni, este, algo, este, tú muy fácil, muy fácil, exacto, exacto, no sé, huevos tibios, me encanta el huevo tibio, generalmente, desayuno muchísimo huevos tibios, huevos estrellados, un pan con miel, me gusta mucho la baguette, por ejemplo, baguette tostado con mantequilla y miel, y ya, pues me voy, y de ahí, lo que hago es generalmente, pensar qué citas tengo en el día, revisar mi agenda, este, me encanta el bitcoin, entonces siempre, sigo tradeando, sigues, sigo, sigo tradeando, la verdad es que sí hay, o sea, es fabuloso, porque tiene tantas variaciones que, pero súper tranquilo, o sea, lo que he decidido es que hago un trade al día, solo hago un trade al día, este, ¿qué usas para tradear? ¿estás en algún exchange, algún app? uso dos, uso Binance, y uso Bitso, este, entonces siento que Bitso es una buena oportunidad, o sea, Bitso, hay poco, hay poco volumen, es lo único, entonces Bitso es un poco lento en cuanto a tus trades, entonces, creo que empezamos juntos, o sea, en 2017, y después nos cargó el payaso a todos, sí, más o menos, más o menos, sí, te voy a decir, yo afortunadamente había empezado antes, porque conocí a los de Bitso en Endeor, muchísimos años antes, este, y había abierto cuenta, ¿no? Entonces tenía mi cuenta, y, pues la verdad sí, pero bueno, o sea, el punto es, o sea, me gusta, me sigue gustando eso, sigo pensando, para mí el bitcoin es como, como cuando, apareció el internet, o sea, pero es bitcoin o es cripto en general, no, principalmente, yo siempre me quedé en bitcoin y en ethereum, para mí son mis favoritas, bitcoin, ethereum y ripple, el resto creo que tienen demasiada variación, es, es como, exactamente con el internet, o sea, mucha gente, yo viví el inicio del internet, ¿no? Y muchas compañías, me decían, puta, es que, eh, esto del internet, no, nunca va a prosperar, le digo, es que no estás entendiendo nada, o sea, tú piensas que el internet, es comida para gatos chiquitos, punto com, comida para gatos blancos, punto com, este, no, esos son modelos de negocio, que nunca van a ser buenos, algunos sí, pero la mayoría no, pero el internet es otra cosa, o sea, pónganse a ver la cantidad de blogs, que aparecen todos los días, de emails, cuentas de emails, cómo crecen, o sea, toda la información que hay, cómo todas las instituciones, están publicando información, de productos, etcétera, el Bitcoin es lo mismo, o sea, es una moneda, que reta, este, uno, al sistema financiero actual, y que por primera vez, es una moneda inteligente, que es, es código, entonces, si nos ponemos a pensar, en el e-commerce, por ejemplo, pues muy pronto, o sea, yo a mi refrigerador, sí le daría permiso, de que pida cosas, muy pronto, vamos a estar haciendo, machine to machine commerce, pues en ese momento, yo quiero monedas, que no sean como, como un peso, o como un dólar, que no saben nada, me explicó, quiero una moneda, que sepa mis gustos, y que se limite, por ejemplo, no quiero productos, de más de tantas calorías, no quiero productos, que sean de estas marcas, no quiero, por ejemplo, de marcas, que usen a niños, este, y la moneda lo sabe, entonces, nunca va a pagar esas cosas, aunque la otra máquina, le esté tratando, de vender ofertas, ¿no? Porque es lo que va a pasar, en machine to machine commerce, o sea, le van a estar tratando, y a lo mejor, deja cierto espacio, para que pruebes nuevos productos, entonces, me parece, que es el futuro, o sea, aunque sigamos especulando, en que no es, etcétera, es igual, que cuando apareció el internet, hay muchas criptos, que van a morir, miles, que van a morir, pero la base, que es el bitcoin, y me parece, Ethereum, Ripple, y a lo mejor, otras nuevas, que van a ir apareciendo, como apareció, este, después de Google, mucho más compañías, viene Facebook, con todo, exacto, entonces, en fin, este, y después, pues, te voy a decir, me encanta mi trabajo, yo trabajo en publicidad, este, trabajo en una agencia de publicidad, la verdad, llevo muchos años en marketing, el marketing es, todos los días, un reto nuevo, a mí me encanta la innovación, entonces, de ahí, pues, a lo mejor, tengo que ver a un cliente, que vende agua, luego otro, que es banquero, luego otro, que vende cremas, luego otro, que vende chocolates, luego otro, que hace gaming, etcétera, entonces, todos los días, son retos distintos, es súper, este, dinámico, súper interesante, porque, en las agencias, pues, tenemos que estar con las generaciones actuales, la publicidad, siempre va dirigida, a la generación de hoy, y entonces, pues, aprendes mucho, de por qué la gente hace lo que hace, qué les gusta a las nuevas generaciones, qué piensan las antiguas generaciones, de las nuevas, sí, bueno, y creo que mucha gente cree que, o identifica la publicidad, con algo más artístico, y creo que sí tiene un componente artístico, muy importante, pero, yo veo en ti a alguien, que es como un tecnólogo, llevas, como dices, toda la vida metido en innovación, viste el inicio del innovador, internet, ahora trabajas muy de cerca, con tecnologías de inteligencia artificial, ¿tú crees, que hay una convergencia, y que, en algún momento, la inteligencia artificial, se va a comer, o va a reemplazar, la creatividad humana? Yo creo que nunca, o sea, yo siento que la inteligencia artificial, o sea, yo como lo veo, fíjate, yo a diferencia de todo el mundo, yo no tengo miedo, de la inteligencia artificial, ni nada de eso, porque, siento que la tecnología, a mí, a ti, a todos, siempre nos ha hecho mejores, ¿no? O sea, y es lo que nos ha hecho, estar encima de la pirámide, en este planeta, y seguramente, de muchos planetas, que empecemos a conquistar, muchos planetas más, o sea, mi miedo, por ejemplo, mi miedo más grande, es que llegue, en este momento, por eso, amo lo que está haciendo Elon Musk, de ir a Marte ya, que aterrice, como en las películas, que vemos una nave gigantesca, y sean una especie superior, idéntica a nosotros, que de repente va a llegar, son grandotes, agarran a uno, nos prueban, y dicen, mira, como pollitos, y nos empiezan a cultivar, ¿no? O sea, sí ves eso, o sea, ¿te imaginas ese futuro? Puede ser, me explico, o sea, no, es que, o sea, así somos las especies, o sea, yo sé que suena muy, este, a lo mejor retador, etcétera, pero pues, o sea, somos, o sea, no, no hay una claridad, sobre por qué una especie, por qué tenemos intrínsecamente, en nuestro ADN, querer dominar, ¿me explico? o encima de las otras especies, y yo siento que eso sucede, en todo el universo, y seguramente, hay otras especies, que están igual que nosotros, dominando sus planetas, y que están empezando, a irse a otros planetas, entonces, creo que, que bueno, pues, nada más por decir de la tecnología, o sea, creo que la tecnología, nos ayuda, en muchas cosas, y nos ha hecho mejores, este, y en lo que es la publicidad, pues mira, es arte, me explico, entonces, si tiene un componente, muy artístico, que una máquina, pues lo que hace, es básicamente, analizar datos, o sea, las máquinas son muy buenas, analizando datos, pero no creando, emociones, emociones, exactamente, hay, hace poco, en Christie's, la casa de subastas, se vendió, una obra de arte, que se llama, el retrato de Edmond Bellamy, y es una obra de arte, que se vendió, en 432 mil 500 dólares, y es 100% generada, por una inteligencia artificial, ¿eso? ¿podrías pensar que es alguien que dice, voy a pagar o sobrepagar, por este, esta pieza que es el inicio de una nueva era, o que es alguien que de verdad aprecia la belleza detrás de ese retrato? Sí, te voy a decir, fíjate, hay que ver cómo se hizo ese retrato, ¿no? O sea, porque la forma en la que se hizo ese retrato, es analizando todos los retratos anteriores que hizo ese artista, y de ahí generar cuál pudo haber sido su siguiente retrato, ¿me explico? Entonces está replicando lo que hace ese artista, y si te fijas, lo que está pasando actualmente es muy similar a eso, que es cuando tú... Entrenas modelos. Exacto, entrenas modelos y replican lo que creen que es correcto, y entonces, si te fijas lo que te hace Facebook, o lo que te hace Google, etcétera, actualmente, es, tú buscas cierto tipo de contenido, y te empiezan a empujar ese mismo contenido, porque es un algoritmo que está hecho para empujar lo mismo, y eso empieza a radicalizar a la gente, porque empiezan o todos a creer lo mismo, o todos a creer en lo opuesto, o todos a pensar lo mismo. Y el mundo global se hace burbujas. Se hace burbujas. Y al rato estás metido en una burbuja, en la que todo el mundo es exactamente igual que tú. Exacto, ese es el principal problema de los algoritmos, porque los algoritmos no están realmente pensando, o sacando ideas como tú, que vienen de la nada, porque no tienen emociones, me explico, están procesando datos. Optimizando. Optimizando datos. Y en caso de Facebook o Instagram, es optimizando tu enganche. Lo que cree el algoritmo que quieres. Que te va a gustar. Exacto. Y eso no solo en publicidad, también en tus amigos. Exacto. Y yo te lo digo, yo que veo tantas generaciones en publicidad, las generaciones cambian tanto, y vienen tanto de sus emociones, porque tú tienes hijos, ¿no? Tus hijos, tú los educas a dos gemelos idénticos, y son totalmente distintos, porque a uno no le gusta el rojo y a otro le encanta el rojo, a uno le gusta el azul y a otro le gusta el verde. Y eso viene de tu sistema límbico, de la parte de emociones, ¿no? Y eso es totalmente, digamos, de orgánico, de las plantas, de los humanos, de los animales, así somos. Y no somos únicamente procesamiento de un tipo de datos, tenemos emociones, y eso es lo que nos mueve, finalmente. Entonces, en ese sentido, fíjate, te iba a decir, con unos amigos de, 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 como Singularity University, me estaban contando que hicieron un, un ejercicio de ver qué pasaba si le daban like a todo en Facebook. Entonces, abrieron un perfil, que indiscriminadamente, indiscriminadamente le daba like a todo, a todo, a todo, a todo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces, lo que estuvieron observando es cómo Facebook les empezaba a mandar contenido, contenido, contenido de un tipo, de un tipo, de un tipo, hasta llegar a contenido ultra radical, este, islámico. Los probaba. Sí, 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 probó de todo, y como le daban like a todo, aparentemente, como a las tres semanas, desapareció el perfil, le cerraron el perfil. ya no existía ese perfil, porque ya no tenían contenido que darle y pensaron que era alguna, este, una falla en el sistema. Exacto. Y es eso, o sea, esos algoritmos me parece que están bien, porque en algunos casos te ayudan en ciertas cosas, como a tomar decisiones, etcétera, pero no van a reemplazar, en mi opinión, hasta dentro de muchos años, a la creatividad humana. Y yo siempre uso el ejemplo del, o sea, a mí el que más me gusta de ajedrez, ¿no? Kasparov, o ya no me acuerdo cómo se llama el campeón de ajedrez contra Watson. Hoy en día, no hay jugador de ajedrez que le pueda ganar a Watson, ya es imposible. ¿Por qué? Porque es matemático, o sea, y puede ver 150 mil jugadas por segundo a futuro. Y creo que ya le ganaron a Watson. Sí, ya. Otra inteligencia artificial. Humano, justamente, quien le ganó es un humano con Watson, haz de cuenta, con otra inteligencia artificial. O sea, humano, máquina, siempre le gana a la máquina. O sea, ya no hay, o sea, es máquina contra humano gana máquina en juegos, ¿no? Pero humano con máquina contra máquina gana humano. Es decir, la máquina, pues sí te hace mejor. Y lo vemos, pues una bicicleta te hace llegar más rápido. Un patín del diablo te hace llegar más rápido. Un coche, pues te lleva más rápido a Acapulco. Un avión te lleva a Europa en 11 horas. Sin duda, tenemos que apreciar las cosas que hacen bien, pero hay otras cosas que no. Y me parece que en lo que estamos confundiendo y regresando al tema de la publicidad y lo que me gusta a mí, sí creo que las máquinas nos pueden ayudar a muchas cosas, pero por otro lado, creo que la creatividad humana sigue siendo valiosísima. Empatemos un poquito esto. Entonces, hablamos del futuro y del día que los OVNIs van a llegar como el día de la independencia. Hablamos de inteligencia artificial y cómo la creatividad humana creo que tiene su... es el último bastión, por ejemplo, de la esencia de nuestra raza. ¿Tú cómo ves este tema? Y hablaste de Singularity. O sea, mucha gente se imagina el futuro de la inteligencia artificial como Terminator, ¿no? El día del juicio final llegan las máquinas y aniquilan a los humanos. Otra gente se empieza a imaginar un futuro mucho más híbrido que hoy, bueno, ya usamos tecnología en nuestro cuerpo. Hoy usas lentes para ver y es tecnología que mejora tus capacidades natas, ¿no? Ahora, si llevas eso a un futuro no muy lejano en el que estás combinando tus capacidades biológicas con capacidades cibernéticas o tecnológicas en las que puedes conectarte a un cerebro que hoy es lo que nos limita por su tamaño biológico, su tamaño físico en su número de conexiones neuronales a un cerebro ilimitado como podría ser la red a través de un chip. Entonces, estás hablando de un futuro en el que la inteligencia ya no es ni inteligencia artificial ni inteligencia biológica. Es una inteligencia híbrida. Exacto. ¿Tú cómo piensas de ese futuro? O sea, ¿qué es lo que crees que va a pasar? Y lo puedes juntar con el tema de quiero vivir 100 años igual con este concepto podrías vivir millones de años porque estás subido en una nube. Sí, fíjate, yo siento que no lo sabemos, ¿no? Pero todos todos sentimos que o nos han engañado tantas religiones en que existe un espíritu y somos... Yo no creo tanto en eso, ¿no? ¿Eres espiritual? Porque hablas de budismo pero tal vez lo tomas como filosofía, no sé. Exacto, lo tomas como filosofía que sí soy espiritual, no soy religioso. Son dos cosas diferentes. Este... Digamos que yo soy muy pragmático, ¿no? Yo como ingeniero siempre soy muy aventado hacia un poquito más la... entender las cosas porque son como son, ¿no? Y lo que yo sé, digamos, de lo que somos y lo que pienso es por cómo funciona la física, ¿no? Las partículas y lo sabemos, o sea, si yo observo tu cuerpo, me meto al... O sea, tú eres más espacio vacío... 99% de espacio vacío. Y inclusive la parte que es materia tiene dos lados, es materia y es onda al mismo tiempo porque así es todo, o sea, todo es una onda y todo es una cosa. Partícula. Una partícula. Y es las dos cosas a la vez. Y a veces nos perdemos en eso, ¿no? Que es esas dos cosas. Pero a lo que quiero llegar con eso es que ¿qué pienso de lo que va a suceder y lo que somos? Yo creo que tu conciencia viene de tu forma, o sea, de lo que tú eres. Yo siento que una tapa es consciente de que es tapa, aunque no seas realmente consciente en sí, pero es tapa porque si no dejaría de ser tapa. Un árbol... Pero no es tapa en tu conciencia, entonces. O sea, no eres tú y aquí nos vamos a volar un poquito. ¿El observador no es quien define la realidad porque es la realidad desde su punto de vista que es único? Probablemente, pero tiene una realidad lo que estoy viendo, independientemente de como yo lo defina. O sea, tú eres quien tú eres, independientemente de que yo pensara que tú eres un árbol, tú sabes que eres tú, ¿me explico? Entonces, tu conciencia viene desde ti mismo. Es a lo que me refiero, la conciencia de que un árbol es árbol, pues la tiene el árbol de lo que es. A lo mejor él no se denomina en sí mismo como un árbol, ¿no? O una abeja no se denomina a sí misma como abeja y ella no nos denomina como humanos, como otras cosas, ¿no? Que están ahí y a las plantas o a las flores les deben de decir y imaginarse otra cosa porque seguramente tienen un lenguaje y tienen, como dices tú, una percepción única de cómo ellas ven las cosas, pero en sí esa cosa, llamemos la cosa, es consciente de lo que es, independientemente de qué, y un celular, yo estoy seguro que un celular es consciente de qué es celular. Entonces, me parece que en el momento de que tú te vuelves nube, dejas de ser consciente si eres como eres en este momento, ¿me explico? Vas a ser un software que es consciente de qué es software y eres consciente de que si te apagan y te quitan la luz, pues ya no existes en ese instante y vuelves a existir cuando te vuelven a rebotear, ¿me explico? Entonces, es un poco complejo. Sí creo que en el futuro, o sea, más bien vamos a, más que seamos una nube, vamos a hacer un híbrido, como tú bien dices, un híbrido entre, entre orgánico y tecnológico. Entonces, sí vas a tener chips conectados que te permiten acceder, por ejemplo, que hoy un marcapazos es eso. Exacto. Que te permiten acceder a memorias, que te permiten acceder a bases de datos y entonces ya no tienes limitantes de, ah, no sé matemáticas, no, sí sé matemáticas, ah, no sé hablar chino, no, sí sé hablar chino. Hoy lo sabes, hoy, oye, no sé cómo se dice hola en francés, te empieza tu celular, Google Translate, ya sabes exactamente decir hola en francés, o sea, nada más que hoy es una operación mecánica, tal vez muy pronto va a ser una operación. sí, sí, entonces, llevándola a la práctica, o sea, porque ya no estamos como pachequeando en exceso, este, me parece que en la práctica es algo que nos va a ayudar justamente a pensar más, o sea, a descubrir más cosas, a ir más lejos, o sea, yo pienso ahorita, me iría a Marte, ¿no? Porque si te lo preguntas, ¿no? Elon Musk está lanzando cohetes para llegar a Marte, ¿te irías a Marte ahora? Entonces digo, pues a Marte puede que no, pero a la Luna sí, o sea, me encantaría. ¿Qué diferencia ves? No, pues son tres años, cuatro años de viaje, o sea, el viaje, pero si el viaje se vuelve algo, todo puede fallar, puede explotar, este, entonces digo, pues me lanzaría primero a la Luna para ver el espacio, ver la Tierra desde lejos, y ya más adelante me iría a Marte, este, y entonces, ¿qué va a pasar en esos momentos? O sea, pero imagínate que llegamos a una colonia, pues vamos a hacer, vamos a empezar a ser nosotros mismos extraterrestres, ¿me explico? O sea, porque los hijos que tengan allá y los hijos, 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 o sea, van a ser de formas distintas, la gravedad es distinta, el tamaño es distinto, el tipo de oxígeno es distinto, se van a adaptar a distintas cosas, y entonces nuevamente vamos a ser seres distintos y probablemente mezclados con tecnología, este, entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es no tener miedo, o sea, a nada de eso, y nada más, entender, como siempre digo yo, ¿no? O sea, como dices, el, la, ¿qué tomo del budismo? Pues las filos, la parte de la filosofía que me gusta, y ¿qué tomo de la tecnología? Pues lo que a mí me gusta y lo que me hace mejor y lo que hace que mi negocio crezca y lo que hace que vendamos más productos de nuestros clientes, este, y entonces, regresando en cómo me funciona a mí en publicidad, pues personalizo lo que te presento, o sea, y el ejemplo más sencillo es estás buscando un hotel porque te vas de vacaciones y noto que estás buscando hoteles en Ixtapa, pues, ¿para qué te empiezo a mandar hoteles en Madrid? ¿me explico? Sí sé que te vas a ir a Ixtapa y entonces voy cerrando, cerrando y te voy llevando a que cierres una oferta o cierres algo que te haga ir a mi hotel en Ixtapa. Y entonces en eso la tecnología, digamos, dentro de la publicidad, pues me ayuda viendo eso prácticamente, ¿no? Es como, y lo veo así alrededor de mi vida también, o sea, yo voy a usar inteligencia artificial en lo que vea que me sirve. Si soy desorganizado, que soy súper desorganizado, pues a mí, ahora, por ejemplo, las asistentes virtuales, pues Alexa, uso mucho Alexa. ¿Para qué la usas? Cuéntame un ejemplo. Puta, bueno, la más sencilla para oír música, ¿no? O sea, Alexa pon música. Eso mis hijos es impresionante como ya piden de todo. Tienen un gusto musical súper amplio porque cualquier canción que se les ocurra se la piden a Google. Exacto, exacto. Este, alarmas, entonces, oye, poneme una alarma para esto, mi agenda, ya está conectada en mi agenda, recuérdame cuál es mi agenda de la mañana, entonces, pues me recuerda mi agenda, listas, llego a la casa y veo que ya no hay leche, le digo Alexa, añade leche al shopping listo, añade mantequilla, añade este, lo que la muchacha te pide, etcétera, entonces, tienes tu shopping list, llegas al súper y pues ya tienes la lista o lo pides por este, por Amazon. Exacto. Entonces, o sea, ese tipo de cosas pues me parecen súper útiles, ¿no? la verdad, por ejemplo, todos los apps que tienes, esto que estamos haciendo de podcasts, me encantan los podcasts, podcasts, porque hay un chorro de pláticas súper interesantes, entonces, cuando voy a la oficina, pues lo que hago es que los pongo, o sea, porque es, y me encanta poder hacer eso, me encanta poder buscar nuevos, que este, por ejemplo, hay que un algoritmo me recomiende, o sea, que me recomiende qué otros podría oír, qué son, y lo malo es eso, que te recomiendan que sean muy similares, y te terminen encasillando, tal vez. Exacto, y eso es lo que hay, eso es lo más peligroso, yo creo que de los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, bueno, como me hablas que lees muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo decides qué leer? ¿Cómo tienes alguna técnica de lees libros enteros? ¿Cómo buscas o cómo decides si te comprometes a un libro o no? ¿Tomas notas? Cuéntame un poco tu lógica o tu técnica para leer tanto como lees hoy. Pues mira, o sea, siempre, antes de acostarme, leo media hora más o menos. Oigo, tengo Audible, entonces, oigo audiolibros. Es diferente porque la verdad es que sí se te pierden cosas porque como no estás leyendo o viendo el texto y estás oyendo, pues de repente te distraes, etcétera. Pero la forma en la que leo es por mis intereses. Entonces, uno, pues me encanta la física, por ejemplo, ¿no? Las físicas, las matemáticas. Entonces, leo muchos libros de física, de teorías, este, y cuando te hablo de, no estoy hablando de cosas, este, astrológicas o si no, teoría pura y dura, Stephen Hawking, este, Liz Molin, Einstein, o sea, me leo todo eso porque me encanta. ¿Y lo lees de pasta a pasta? De pasta a pasta. O sea, eso sí, me encanta. ¿Tomas notas, subrayas? Tomo notas, escribo ecuaciones, saco mis deducciones y hago lo que yo creo. A veces tengo sueños de lo que me quedé pensando, de cómo las partículas actúan entre sí, y entonces los anoto. ¿Y estás leyendo un libro a la vez nada más o combinas? No, generalmente leo, o sea, me clavo mucho en temas. Entonces, este, combino, combino después. O sea, me voy por temas y entonces como que me clavo en un tema y empiezo a leer de esos libros. Después, las novelas, me gustan mucho las novelas, entonces leo novelas de ciencia ficción, y me voy por autores. ¿Cuál es la novela más reciente que has leído? Fíjate, la más reciente que leí es una de, ah, justamente, se llama, es un, se me fue ahorita el nombre, pero es una novela justamente de un AI, es un cuate que hace un juego como Fortnite, te vas a dar cuenta, y son diferentes mapas, ahorita me acuerdo. es Demon, se llama Demon. Ok. Este, entonces un Demon es un programa que está corriendo en el background de tu computadora y cuando mandas algo a imprimir, el Demon sabe que eso va a imprimir. O sea, los Demons eso hacen, mueves el mouse y el Demon está capturando, este, y entonces lo que él hace es un Demon de inteligencia artificial, esta inteligencia artificial que él deja, la deja preparada justamente para, este, pues ya sabes, empezar a tirar, este, al gobierno y hacer toda una nueva, pues como una, una nueva política, este, en Estados Unidos, ¿no? Es muy, muy, muy perturbante el libro, la verdad, ¿eh? Justo hace poco, has leído un libro que se llama Stealing Fire de Stephen Cutler. Sí. Bueno, escribió, su último libro ya no es un libro tan técnico, por decirlo así, o tan analítico, tan científico, es una novela que se llama El último, el último tango en ciberespacio y se trata justo de todos estos temas desde flow, inteligencia artificial y filosofía metidos en una novela y casualmente en Instagram lo conectamos y me mandó el libro, ahí lo tengo, lo tengo que leer, pero creo que está buenísimo, ayer estaba viendo también en Instagram que platicaba con Peter Diamandis sobre el libro, entonces digo, debe de tener algo muy bueno, ¿no? Sí, 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 te voy a decir, entonces me gustan las novelas porque justamente las novelas generalmente, tú ahorita que empezaste a leer Ayn Rand, por ejemplo. Ya lo acabé. Ah, ya lo acabaste, buenísimo. Ahora me sigue The Fountainhead. Fountainhead es una maravilla, o sea, Fountainhead es de mis novelas favoritas, ¿no? Porque lo que traen es como un background filosófico, es lo que me gusta más que, 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 por ejemplo, los libros de business, ¿no? Eso sí no los logro leer de pasta a pasta, o sea, se vuelven aburridísimos, este, te repiten siete veces su misma, este, tesis, van súper lento para llegar al punto porque necesitan llenar páginas, yo no sé, pero los libros, los libros de negocio es lo que menos leo, este, me gusta más, por ejemplo, el Harvard Business Review, leo, o sea, leo un chorro de artículos del Harvard Business Review, en Instagram, lo que yo hago es, este, por ejemplo, sigo IBM, sigo Harvard Business Review, sigo Curiosity, sigo Futurism, sigo un chorro de cuentas. ¿En Instagram o en Twitter? En Instagram, en Instagram. Porque como que Twitter era el medio donde te enterabas de contenido, ¿no? De ese tipo de Instagram parecía ser un poco más social, creo que está cambiando. Está bien padre, chécate, sigue, sigue Harvard Business Review en Instagram, está bien padre, o IBM en Instagram, o sea, entonces sigo las compañías que me interesan, que están posteando bastante bien, o sea, lo están aprendiendo a hacer bien y te ponen muy buen contenido. Este, en Curiosity, por ejemplo, fíjate, ayer me metí a un artículo que decía, ¿qué debes de hacer? ¿Dormir o ejercicio? Si tuvieras que escoger. Si tuvieras que escoger. ¿Y qué dice? Dice que ni una ni otra. Qué fácil. No, pero está interesante porque, y está researched, o sea, tienes, te dice, dormir, es importante que diario duermas entre 7 y 9 horas, ¿no? O sea, duermas tus horas. Entonces, que no, no le quites horas a tu sueño por hacer ejercicio, porque es dañino en tus rutinas de ejercicio, pero, que tampoco quites tus rutinas de ejercicio, entonces que busques la forma, o sea, si tienes que dejar de dormir. Que te comas otra cosa. Exacto. Si te vas a comer de tu sueño, no más de media hora, o sea, que es como lo que te recomiendan, pero, que te comas otra cosa y hagas las dos cosas, pero que no vayas a decir, ah, solo voy a dormir 4 horas, porque te vas acabando, o sea, te vas acabando. Que me pareció, la verdad, sí me sorprendió, porque al principio dije, ah, mira, qué fácil, ni una ni otra, no, pero está interesante, o sea, sí tienes que dormir bien. ¿Cuánto duermes? Yo intento dormir 8 horas, o sea, 8 horas es como mi, y es, a veces difícil, ¿no? Pero, o sea, sí las intento dormir, porque si no, estás mal en el día, este, no, no estás descansado, no logras pensar bien, etcétera, ¿no? Y curiosamente, fíjate, hacer ejercicio, te hace dormir mejor. Claro. Claro, claro. Y tú me decías, te echaste un duchazo de agua helada antes de dormirte, te hace dormir aún mejor. Este, así es. Entonces, bueno, eso, y eso te lleva siempre al balance, ¿no? Que siempre decimos, o sea, esto, 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 siempre hay que estar en balance, ¿no? Y también hay que tomar decisiones, no se puede tener todo. Exacto. Y ahí es donde priorizar se hace tan importante, una vez que decides qué es lo que quieres de ti, y lo que quieres lograr, vas a tener que entender que hay cosas que no se alinean con ese objetivo, y tienes que ser consciente de este tema de la disonancia cognitiva, ¿no? No puedes tener las dos cosas si son fines, que generan fines opuestos. Entonces, bueno, sí. Sí, fíjate, y nada más ahí en la parte del balance, lo que yo pienso y que mucha gente creo que, justamente, creo que ahí vienen muchos problemas de ser incluyente, este, de no ser feminista, este, es que la gente busca un balance en un espacio muy chico, y cuando hablo muy, muy chico, yo lo defino como que tú no puedes entender tu centro si no conoces los extremos, o sea, si tú no te vas a los extremos en todo, nunca vas a saber cuál es realmente tu centro, y la gente no busca los extremos, la gente busca siempre como ese lugar, seguro, común, etcétera, donde estás, y moverte de un extremo te cuesta dando trabajo, pero tienes que buscar esos extremos, entonces, regresando a la parte publicitaria que decíamos de arte o técnica, yo estoy en los dos extremos, me encanta la parte artística, o sea, irnos a la parte ultra artística, y me encanta la parte tecnológica, de que una computadora pudiera ser, como me dijiste, un cuadro, un anuncio, son los extremos, yo decidiré, o ya el consumidor decidirá, cuál es el centro, pero si no te vas a esos dos extremos, pues tu centro es muy chico, o sea, tu espacio de encontrar un centro es chiquitito. ¿Qué es lo más, y no sé si lo puedas definir ahora, pero lo más extremista que has experimentado? ¿Qué es lo más lejos de tu zona de confort en lo que te has ubicado? Mi divorcio, o sea, creo que es una salida de zona de confort muy complicada, muy difícil, emocionalmente durísima, probar algunas drogas, la primera es que pruebo de cocaína, o sea, me dan miedo, pero no me dan tanto miedo, porque digo, bueno, pues hay que probarlo, o sea, y por ejemplo, pues decides qué te gusta y qué no te gusta, ¿no? Hablábamos de que eres una persona muy experimental, ¿no? O sea, porque mucho es leer y creer que ya sabes por haberlo leído, por haber visto un documental, o que te hayan contado una historia, pero nada como poderlo haber sentido, experimentado, y entonces en base a eso tomar decisiones propias. Sí, que ahí nuevamente, te digo, yo escribo y hago mis propias tesis, teorías, fórmulas, este, y por ejemplo, en el caso de probar, o sea, yo tengo una que hice hace mucho, o sea, tú no puedes tener una opinión, este, que yo vaya a tomar como válida, si no lo has probado, ¿a qué saben, a qué saben las hojas de esta planta? Bueno, pues me puedes decir, pues yo creo que amargas, este, pues hasta que no la pruebas, no sabes, no, no tienes ni idea, o sea, no, no, o sea, y entonces por eso soy así. Todo el resto son paradigmas. Exacto, totalmente, o sea, me puedo imaginar y tu opinión, está bien, o sea, por experiencia pasada, creo que puedes saber así, así, está bien, y yo te puedo decir, yo ya la probé, y es dulce, ¿cómo? Y descubrimos el stevia, me explicó, este, y tú dices, ¿cómo, cómo, cómo que es dulce? Pruébala, o sea, y eso es lo que pasa, que la gente no quiere probar, o sea, le da pavor, este, probar esas cosas, y eso está mal, me explicó, o sea, si tú no pruebas, no puedes tener una opinión, así de sencillo, o sea, esa es mi forma de ver, ver las cosas, ¿no? Porque si no, pues, ¿de qué me estás hablando? De algo que no conoces, yo ya lo probé, y es dulce, o sea, esa planta es dulce, no, no te creo, porque todas las hojas que yo he probado de chiquito, son amargas, porque la clorofila es medio amarga, y el, este, la raíz de las plantas está sucia, ¿no? Entonces, hay que probarlo, o sea, no, no puedes no probar. ¿Qué libro es el que más has regalado tú? O sea, hablas de que lees de muchas cosas, ¿tienes algún libro que sea el, este es mi libro perfecto para regalar? Pues te voy a decir, el que más he regalado es de Fountainhead, Darren Rand, es el libro que más, más veces he regalado, me encanta, o sea, es un libro que justamente desafía ese tipo de cosas, y te habla de una nueva, este, filosofía, que está muy basada en la gente que logra las cosas, y que no se queda en ese, yo voy a copiar esto, yo voy a hacer esto, voy a hacer un medio. Es un libro de los cuarentas. Es un libro de los cuarentas, y de una escritora rusa. Rusa-americana. Exacto. Este, es una belleza del libro. Otro que regalo bastante por la profesión en la que estoy, es Influence, este, que es un libro de, justamente, pues es un, digamos como de psicología social, de cómo entender por qué la gente hace lo que hace, para, pues hacer publicidad que, digamos, mueva más fibras, ¿no? Básicamente. ¿Has leído a Dan Ariely? No. Dan Ariely es un, economista, sociólogo israelí, picudísimo, que habla mucho de, la percepción del dinero, y de cómo el, las creencias sobre el dinero, hacen que la gente se comporte de ciertas maneras. Está buenísimo. Ahí te voy a recomendar un par de libros. Sí, 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 lo voy a leer. Justo hablando del dinero, me dijiste que tú tienes una, una filosofía muy clara de cómo piensas del dinero, ¿no? Platícame un poco cómo organizas tú tus finanzas. Pues mira, yo, o sea, igual desde hace mucho lo que decidí es, o sea, a mí el dinero, pues me gusta bastante, ¿no? O sea, creo que el dinero, este, mal o bien te permite hacer muchas cosas, pero, o sea, conforme vas, o sea, vas creciendo, vas viendo, pues tus papás a veces tienen dinero, a veces les faltaba, etcétera, van envejeciendo y no tienen dinero, y entonces hay que apoyarlos, etcétera. Entonces yo muy temprano decidí que no quería que eso me pasara. Entonces, yo de lo que recibo, llevo mucho tiempo que separo el 30%, y se hace automático, o sea, me hago un retiro, este, los programo, o me lo retiran de una tarjeta, algún ahorro, ¿no? Entonces siempre estoy ahorrando, y de lo que me queda, lo gasto todo, porque yo siento que el dinero tiene que fluir, y yo pienso que, por ejemplo, en este país y todos los países, el mayor problema son los multimillonarios, y las empresas multimillonarias, porque están, tienen billones de dólares que están ahí guardados, y que no están fluyendo, no están circulando, y ¿qué haría la gente con más dinero? O sea, ¿qué harían? O sea, y sobre todo aquí en México, que vemos gente que le falta tanto dinero, y que vive, no sé, con 30 pesos diarios, si tuviera 10 pesos más en la mano diario, ¿qué haría? Seguramente comer más carne, comer más pescado, comer mejor, sería lo primero que harían, ¿no? Y empezarían a gastar, y la economía seguiría creciendo. Entonces, ¿qué hago yo con el dinero? Pues es usarlo para las cosas que me gustan, la verdad es que soy bastante, o sea, no soy, no soy codo, no soy, y trato de, pues que la gente con la que trabajo, reciba lo más que pueda. Cuando voy al súper, y me están empacando, pues ya sabes que, te están empacando, y esa gente necesita dinero, o sea, 5 pesos, 10 pesos que les des, o sea, a ti no te van a hacer una diferencia tan radical, y para ellos sí. Me cuesta trabajo los semáforos y eso, porque sí siento que ahí, o sea, creo que el gobierno no está haciendo correctamente su labor, pero, o sea, esa parte emocional, pues me duele un poco, ¿no? Entonces a veces ayudo ahí, les trato de dar, dono a varias, este, por ejemplo, a Oxfam, a Save the Children, este, a World Vision, o sea, tengo mis, este, tus patrocinados. Sí, 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 o sea, porque creo que es algo que, pues hay que hacer, o sea, no, entonces, pues lo que trato de hacer con mi dinero es yo disfrutarlo, o sea, porque me gusta disfrutarlo, consentir a mis cercanos, o sea, con lo que puedo, este, llevarlos a, pues ya sea de viaje de vez en cuando, a buenas comidas, este, no sé, comprarles algo que les gusta, etcétera, pero siento que eso es, o sea, y tengo mis ahorros. Y lo que ahorras en que lo inviertas. En cosas seguras. O sea, alguna vez hago, como tú bien dices, ¿no? Tonterías. Entonces. Yo nunca dije que son tonterías. No, 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 pero sí, a veces sí, este, invierto en algunos startups que nunca han funcionado, este, invierto en exceso en, en alguna cripto que se cae, pero no las vendo. O sea, yo no vendí. O sea, a lo mejor debí de haber vendido cuando estaba cayendo, pero, y ahorita está subiendo, entonces en muchas de ellas ya recuperé, este, y, y, y generalmente mis ahorros los dejo en lugares seguros. O sea, lo dejo en inversiones, este, pues que te den mínimo un, o sea, un 9 a un 12 por ciento, ¿no? Sé que podrías, este, tener más, pero con eso estoy tranquilo, porque sé que cada mes estoy ahorrando, 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 y entonces me siento tranquilo para el futuro. Y eso me da la tranquilidad de que puedo gastar lo que tengo. Nunca gasto, por ejemplo, otra filosofía que tengo, porque también lo viví con un amigo mío que siempre vivía encima de sus medios, o sea, vivía endeudado constantemente. Y, y ves cómo eso es un desastre. Y te voy a decir, curiosamente este amigo fue el que, el primero que me llevó a sacar una tarjeta de crédito. Cuando tienes tu primera tarjeta de crédito, no entiendes qué es y dices, no mames, tengo 50 mil pesos ahí, me los voy a gastar. Y te los gastas, y evidentemente los tienes que pagar, ¿no? Entonces pagué intereses, este, como loco, y no vuelvo a hacer eso. O sea, es una locura. Me gustan los meses sin intereses, pero dentro de lo que puedo pagar cada mes. O sea, nunca, o sea, sé lo que me queda cada mes cuando retiro mis ahorros, y eso es lo que voy a gastar. No voy a gastar más de eso, porque eso es lo que te lleva justamente a una, este, autodestrucción. Erick, hoy eres socio de FSB México, que es parte de una agencia global de publicidad. Estás en el Consejo Global de FSB de Estados Unidos, pero también sigues metido en el tema de emprendimiento, como inversionista, como co-founder en algunos casos. Correcto. Me estabas platicando de este nuevo proyecto que tienes, bueno, no tan nuevo, llevamos un par de años. Cuéntame un poco de la misión que tiene Canva. Mira, lo que estamos haciendo nosotros es lo que practicamos, ¿no? O sea, yo llevo mucho tiempo en publicidad tradicional, y la publicidad tradicional, como funciona, es un cliente, el que sea, o sea, tiene un producto que quiere vender, nos da un brief, en el brief lo que describe es quiénes son sus targets, a quién va dirigido, y qué quiere comunicar. Esto entra a la agencia, un planner, que es alguien que justamente entiende de por qué, un psicólogo social, antropólogo, etcétera, porque la gente hace lo que hace, analiza qué es lo que se le debería comunicar, y cómo se le podría comunicar al consumidor, y los creativos sacan ideas, de cómo lo podrías, si es a través de un chiste, si es a través de que aterrizaron unos extraterrestres, y no conocen lo que hay, prueban este producto, y les encanta, yo qué sé, ¿no? Y ese modelo, en el tiempo, pues, se está presionando mucho, porque digamos que en la agencia tradicional, pues tenemos la carga siempre, de pues toda la nómina, de todos los creativos, todos los planners, toda la gente que te ha atendido, porque somos empresas de servicios, en una empresa de servicios, pues casi el 70, hasta el 70% de tu... Nómina. Es nómina, de tus gastos es nómina. Entonces, con Canvas, lo que estamos haciendo, es justamente, una colaboración creativa global, y lo que reclutamos, es una plataforma que recluta creativos, en toda la región, ¿no? Y en el mundo. Actualmente, hemos reclutado 100,000 creativos, sobre la plataforma, hay 100,000 creativos suscritos, es gente que freelancea desde su casa. Un ejemplo de esto, es que en México, cada año se reciben, este, no me acuerdo exactamente el dato, pero como 600,000, 700,000 personas de diseño, o sea, de carreras, que están enfocadas, probablemente a artes, o a publicidad, creativos. De esos, una tercera parte, encuentra trabajo, el resto no encuentra trabajo, y, el salario promedio, de los que encuentran trabajo, es como de, 8,000, a 10,000 pesos mensuales, ¿no? Que son entre 400, y 500 dólares. Exactamente. Entonces, no es, no es gran, este, cosa para ellos, y lo que pretendemos nosotros, es, con esta red, que llega a todos, desde tu casa, puedes trabajar, y funciona de la misma forma. Entonces, el cliente nos pasa un brief, montamos el brief, en la plataforma, ya curado, dentro de la plataforma, estamos, tenemos curadores, tenemos planners, etcétera, que preparan el brief, el brief se sube a la plataforma, y muchos creativos, entran, y participan, y participan en equipo. Que es la gran diferencia, con las plataformas, que hoy ya existen. Exacto, las plataformas, que existen actualmente, tú desde tu casa, tú solito, tienes tu idea, etcétera, y lo que yo sí he aprendido, en publicidad, y en agencia, es que, y en todos lados, la diversidad, y la colaboración, es lo más importante. O sea, justamente por eso, oír diferente, leer muchas cosas distintas, oír cosas distintas, es lo que te enriquece. Y cuando estás haciendo una idea, para una campaña, lo que te enriquece, es que dos personas distintas, estén discutiendo, una idea, y la hagan mejor, ¿me explico? Entonces, la gran diferencia de esta plataforma, es que puedes colaborar, igual que dentro de una plataforma de gaming, o sea, colaboras con tu equipo, etcétera, el curador, los ayuda a que la idea sea mejor, y llegan, en vez de, en la agencia, por ejemplo, si yo pido una idea a un grupo, pues a lo mejor me llegan 10 ideas, aquí me pueden llegar 150 ideas, 300 ideas. Esas ideas, nuevamente, las curamos, y las presentamos a los clientes, y pueden ser ideas, de campañas publicitarias, de innovación de producto, de empaques, este, de cualquier cosa creativa, de cualquier tema, que necesites, este, nuevas ideas, y digamos, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, dentro de YouTube, o sea, en YouTube, lo que ves, es una diversidad gigantesca, de ideas de todo el mundo, y ves la riqueza, de creatividad, que hay en todos lados, entonces, esto es como un nuevo modelo, este, de creación de ideas, y sumado a la tecnología, o sea, la siguiente fase, que hace esta plataforma, es generar los formatos, o sea, una vez que las, le llamamos semillas creativas, las semillas creativas, están listas, la computadora, que eso sí lo hace bien, para que pones a alguien, que esté haciendo, este, un banner, de 30 por 40, uno de 40 por 60, uno, o sea, ya trae todas las especificaciones, la máquina, hace todos los banners, todos los videitos, todo para, todos los assets, para cada una de las plataformas, o los websites, y tenemos una plataforma de medios, entonces, esa plataforma de medios, publica, este, ve los resultados, y optimiza, y optimiza, y va optimizando solito, y revisas, nuevamente, o sea, no es, entonces, creatividad humana, evolucionada, por parámetros, este, de marketing, como énfasis en marca, énfasis en producto, énfasis en la oferta, etcétera, así es como lo va modificando, tomando en cuenta, los diferentes segmentos, o targets, a los que vas dirigido, porque hoy, encontrar segmentos, pues es, estadístico, es una máquina, que te está buscando gente, oye, yo creo que en esta cuenta, lo que tengo enfrente ahorita, es este espacio, para un hombre, de tal a tal edad, con estos gustos, etcétera, quién lo compra, es un, real time bidding, este, y de ahí optimizamos las campañas, y guardamos los datos, entonces, tenemos una plataforma, que es, genera creatividad, de forma humana, este, evoluciona la creatividad, aprende, y va aprendiendo, de tu marca, de tus segmentos, de qué les gusta, qué no les gusta, etcétera, y eso, este, justamente, dentro de, FSB, y FSB Global, lo que queremos hacer, es un deployment, no solo, en México, sino, a diferentes países, ¿no? ¿Cuál es el sitio? Y esto está abierto, para cualquier empresa, de cualquier tamaño, para cualquier empresa, ¿cuál es el sitio? ¿Cómo se llama la empresa? ¿Dónde lo pueden ver? Canvas.com, Canvas.com, con B chica, con B grande, con B larga, sí, C A M B larga, A S, punto, C A M, con M de mamá, con M de mamá, Eric, camiérate un poquito de tema, y tal vez, lléndonos un poco más personal, eh, alguna vez me dijiste algo, que, en ese momento, me costó trabajo entender, pero, nunca se me ha olvidado, que es, ¿cómo cambiaste la relación, con tu papá, el día, que le quitaste la etiqueta, de papá, ¿me puedes contar un poquito de eso? Sí, claro, bueno, entonces, en esa época, justamente, yo creo que estaba, digamos, cercano a, a cuando me divorcié, ¿no? Y entonces, pues, entré a terapia, etcétera, y vas a terapia, y entonces, yo en terapia, fíjate que, o sea, me parece que la terapia, es como el gimnasio, ¿no? O sea, es el gimnasio del cerebro, o sea, es súper interesante, etcétera, pero a veces, estás atorado, ¿no? A veces, como que dices, no sé si avancé, no avancé, etcétera, y, pues, como soy tan pragmático, busco cosas que realmente me cambien, o sea, porque yo sí busco cambios, o sea, yo no, no busco quedarme en lo que estoy, y no busco, este, ay, es que tengo este sufrimiento por esto, y me hicieron esto, y entonces, en ese momento, fíjate que descubrí, que si descontextualizaba, porque hablábamos de mi papá, y de mis hermanos, y de mi mamá, etcétera, y yo decía, bueno, pero, pues, qué raro, ¿no? que te genera tanto esto, papá, y, y, pues, pensando en otras cosas que había leído, en los arquetipos de Jung, etcétera, o sea, pensar en los arquetipos, y dije, ah, mira, exacto, o sea, la palabra papá es un arquetipo, o sea, es un arquetipo, y es algo que le ponemos, un valor distinto, a llamarlo André, o a llamar Silvia, que es mi mamá, André mi papá, y Silvia mi mamá, ¿no? Y entonces, cuando yo eliminé papá y mamá, y usé Silvia y André, los veo como mis amigos, o como gente, ¿me explico? Deja tú, amigos o no, pero como gente, a la que puedo ver como Silvia, y digo, ah, mira, pues Silvia era una chava, que le gustaba esto, que hacía esto, que tuvo sus novios, André creció en Francia, este, de chiquito durante la Segunda Guerra Mundial, con sus traumas, este, franceses, su educación francesa, etcétera, y así es André, ¿me explico? Y entonces logré separar, a la persona, y ya eliminar el título de papá, porque, de lo que esperas de ese título, exacto, porque cuando el título de, arquetípico de papá, es este ser, que la sociedad te dice, que esto es como profesor, ¿no? Como maestro, y el maestro es el que sabe todo, no, pues hoy en día ya no es así, tú los debes de llamar por su nombre, o sea, como se llame tu profesor, y en ese momento, para mí fue increíble, porque cuando le empiezo a decir André a mi papá, es André, se vuelve André, y a mi mamá le digo Silvia, ¿qué onda Silvia? Este, y es Silvia, y Silvia es esta niñita, señora, este, da la casualidad que fue mi mamá, o da la casualidad que fue mi papá, o sea, pero no, no, y no elimina lo que, ni el cariño, ni lo que quieras hacer arquetípicamente, ¿no? pero, por otro lado, si lo elimina, porque ya eliminas esa relación arquetípica de, entonces a mí me funcionó perfecto, o sea, decirle a tus papás por su nombre, te hace, te hace, este, te hace ser, una persona que ve las cosas como son, y no que las quiere ver como, una idea, que puede que no sea así, entonces, este, André, ¿por qué eres tan enojón? ¿me explico? o sea, ¿por qué te, y entonces elimina todo? ¿Crees que empata un poco con lo que dices de, dejar de anhelar a la hora de tener un arquetipo, que precisamente tan poderoso como papá o mamá, del que esperas, o se espera, grandes cosas, guía, soporte, amor, que provean, etcétera, y, les quitas esa capa, de deseo, de anhelo, o de expectativa, y lo ves más objetivamente, puedes entonces ser más feliz con esa relación? Totalmente, o sea, creo que lo resumiste perfecto, o sea, exactamente, le elimina esa capa de anhelo, sobre unas expectativas arquetípicas que tienes alrededor de eso, ¿no? Y es así, entonces, a mí me funcionó, o sea, yo creo que me ahorró, este, años de terapia, este, y es, es increíble, o sea, es increíble, porque son André y Silvia, y entonces ya, o sea, resuelves, resuelves rapidísimo, o sea, todos esos problemas que tienes con ese anhelo de lo que esperas, de, es que me, tú, no sé si ya viste la película de Elton John, no la he visto, me muero de ganas de ver, bueno, no voy a hacer un spoiler, pero, o sea, es, es mucho como, o sea, lo que haces de tu vida alrededor de la infancia que viviste, y esa infancia, evidentemente te marca porque son tus arquetipos, pero en un futuro, cuando ya no eres tan niño, y tú tienes tus decisiones, yo siento que tú eres responsable de tu propia vida, o sea, a mí la gente que sigue diciendo, no, pues es que esto me pasó de chiquito, no, no quieres resolverlo, y no quieres salir adelante, y hacerte responsable de ti mismo, punto, o sea, las cosas como son, entonces, eso es el, o sea, o decides tomarte en control, y decir, hoy en día, o sea, tu papá que ya, o sea, tu papá ya no está, me explicó, estás tú solo, o sea, estás tú, y siempre estás solo, siempre eres tú, o sea, es otra cosa que no nos queremos dar cuenta, o sea, y es lo que decía de la conciencia, ¿no? La conciencia de lo que eres, eres tú, y yo soy yo, y puedo pensar en ti, y este, y ser, este, buena onda contigo, o tomarte en cuenta, o no, pero soy yo, y eso es lo que esto hace, o sea, que, que elimines esa, ese anhelo de cosas, de imaginarios, que te haces, sobre el nombre de las palabras, o, o de las cosas. Eric, quiero ser respetuoso de tu tiempo, y sé que te tienes que ir, antes de cerrar, si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Pues fíjate, yo pienso que, o sea, sí sería algo muy alrededor, estoy pensando en lo que, te digo el mensaje, ¿verdad? Porque es una pregunta, que me hubieras hecho, este, dos días antes, ese, ese es el chiste de la pregunta. Sí, 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 yo creo que lo que diría, es, siempre sé tú mismo, o sea, asertivo con ti mismo, o sea, asertividad contigo mismo, porque, yo siento que la gente, o sea, justamente lo que no hace, es, ser el mismo, siempre quieres pretender ser alguien más, siempre quieres estar a las expectativas de alguien más, etcétera, entonces, sea asertivo contigo mismo, o sea, realmente a ti sí, no te cuentes cuentos, y contigo mismo, es con la única persona que realmente puedes ser tú, y eso es lo que te va a llevar a ser siempre, pues, más, este, más cerca de lo que anhelas positivamente, ¿no? Yo en este momento, por ejemplo, estoy en un camino en el que, o sea, quiero ser súper, este, congruente con todo lo que me gusta, no me gusta, este, y creo que es la única forma, o sea, si tú eres asertivo contigo, eres realmente honesto, o sea, es probablemente eso, sea honesto contigo mismo, si hablamos mucho de, de que somos los más importantes, la persona más importante en el mundo, eres tú, ¿no? Pero, te la pasas poniéndote en segundo lugar, contra los deseos, y reglas, de cualquier persona que se te para enfrente, y modificas, tu manera de actuar, tu manera de vestir, tu manera de comer, tu manera de, pensar de las cosas, a veces, o al menos de expresar, como piensas de las cosas, de acuerdo al entorno en el que estás, y eso lo único que hace, es que te pierdas, totalmente, totalmente, y pues, solo tienes una vida, o yo solo me acuerdo de una, me explico, o sea, a lo mejor tengo más, y voy a tener más, y voy a hacer energía, y todo lo que querramos, pero la que tengo es esta, y es una vida increíble, o sea, vivir como, es padrísimo, o sea, todo lo que ves, todo lo que haces, todo lo que comes, todo lo que pruebas, es tan increíble, y entonces, cuando dejas de ser honesto contigo, justamente, pierdes eso, y no estoy hablando de que seas un niño toda tu vida, y de que, porque siempre regresamos a eso, ¿no? como, de chiquito eras así, y lo fuiste perdiendo, no es cierto, porque chiquito es cuando eres tan inconsciente de lo feliz que eres, y no lo puedes entender, no hay forma que lo entiendas, y ahora que eres más adulto, lo puedes entender, y lo único que tienes que hacer, es eso, ser mucho más honesto contigo mismo. ¿Hay alguna herramienta que usas para recordártelo? Pues la meditación, fíjate, o sea, esto que describí al inicio que hago, es lo que me permite a mí, como, irme conectando más, y más, y más, y más con lo que quiero ser, con lo que pienso, con lo que anhelo, no anhelo, dejo de anhelar, etcétera, para hacerlo, o sea, creo que es, y pues mis libros, ¿no? Siempre, siempre mis libros son, este, y no hablo de libros físicos, porque tampoco tengo esa relación, tengo libros físicos, tengo Kindle, tengo audiobooks, este, de todo, o sea, los libros creo que siempre te llevan lo que apuntas, este, Pues Eric, te agradezco muchísimo haber estado aquí, ¿dónde te puede encontrar la gente si te quieren seguir, contactar? Pues mira, este, en Twitter soy, arrobaerickdecom, en Instagram soy, arrobaerickdecom, que decom es descombes, descombes, yo voy a poner todos tus, tus ligas ahí, pero entonces, Twitter, Instagram igual, ericdecom, exacto, y mi mail es, edescombes, arroba hotmail.com, perfecto, ¿algo más que quieras agregar, Pues muchas gracias, me encantan tus, este, yo leo, lo que te decía el otro día, ¿no? Me encanta recibir, este, tus podcasts, tu, este, tu newsletter de los viernes, creo que tiene un, o sea, mucha riqueza en la diversidad justamente de todo lo que haces, ¿no? Este, o sea, me parece que tú has sido una persona que está siempre como buscándose, ¿no? Y buscando qué hace, cómo, cómo encuentra, cómo aprende, te encanta aprender, entonces estar aquí para mí, pues es increíble, o sea, como lo que decíamos el otro día, o sea, estas pláticas son, son riquísimas, ¿no? Así es que muchas gracias, Soso. Pues es riquísimo para mí, la verdad, gracias a, a contacto con gente tan estudiada, tan leída, tan abierta, tan innovadora como tú es, que yo puedo aprender, y pues eres un crack. Gracias. Gracias, Erick. Es increíble todo lo que me llevo de esta conversación con Erick, si te gustó, por favor suscríbete en iTunes o Spotify, y califique el podcast con cinco estrellas, para que más gente nos pueda encontrar. Suscríbete también gratis a Viernes de Cracks, es el boletín que mencionó Erick en la entrevista, y que mando cada viernes. Puedes hacerlo en cracks.la diagonal viernes, y pronto estaré en tu inbox. También, si aprendiste algo de este episodio, mencióname en tus historias de Instagram como arroba oso traba, e incluye a Erick como arroba e descombes. Puedes también encontrar los links a todo lo que hablamos, libros y demás, en www.cracks.la diagonal erick, Erick se escribe E-R-I-C. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba, y espero que tengas una gran semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!